No vine a perder el tiempo, aquí me tienes de frente Dime la verdad, that you've been playing around Y yo solo he sido un juego, te noto diferente Tu sonrisa ya no brilla más, te siento diferente Presiento que tú ya no me amas más Antes que causes daño, dime la verdad Antes que causes daño, dime la verdad ¿Por qué me besabas si no sentías nada por mí? Y yo como un tonto, que todas tus mentiras creí Te noto diferente Tu sonrisa ya no brilla más, te siento diferente Presiento que tú ya no me amas más Antes que causes daño, dime la verdad Antes que causes daño, dime la verdad No vine a perder el tiempo, aquí me tienes de frente Dime la verdad, that you've been playing around Y yo solo he sido un juego Contigo no se puede CJ infinito Oh, oh, oh